¡Hasta la próxima! Qué placer recibirlo una vez más en exclusiva para la República Dominicana este gran artista y mejor ser humano Bienvenido a Noche de Luz Yo no sé por qué número de veces ya, ¿cuántas van? Ay, van muchas y que sigan viniendo muchas más porque siempre se agradece el cariño que vengas desde esa islita maravillosa tú sabes que somos vecinos de islas y que vengas hasta aquí para hacer la entrevista porque tú sabes mucho de que ahora es Santo Domingo Y en víspera de tu llegada a la República Dominicana porque el público está ansioso de verte una vez más en ese escenario Qué rico y mucha energía, tú sabes que recibimos mucha energía de la gente y Santo Domingo me ha visto crecer a mí desde los 10 años Habrán pasado 12, 13 años de eso ya ¿Qué representa cerrar? No, ay Yo te aseguro te aseguro que estás mejor que en esa época aunque no sean los 10 o los 13 Me pasaste por alto Pero vamos felices y sabes que estamos cerrando la gira en Santo Domingo también que es muy especial una gira que llevo más de un año y ocho meses Que también pasaste por allá No ha sido la primera vez con la gira No, yo estuve con César allá en Santo Domingo parte de la gira luego hicimos Chile, hicimos Argentina hicimos todo Estados Unidos estamos ahora en México pero ahora hacemos el cierre Ahora te digo como no me quiero equivocar hasta casi un año que ya tocamos Santo Domingo Bueno aquí están de Puerto Rico ¿Qué recuerdas tú de tu primera vez en un escenario siendo tan pequeño? Oh, pero bueno A verte muchacho Qué bonito No, lo que recuerdas siempre es bueno, la romana, la capital el acento, la comida la ilusión que tú tienes yo sigo teniendo la misma ilusión cada vez que vas quieres hacer un buen trabajo pero tú te acuerdas de todo de la música el malecón de la gente de la alegría de todo y eso ha continuado tú puedes ver que en el aeropuerto han cambiado arquitectónicamente algunas cosas o el hotel o esto pero fuera de la esencia sigue siendo la misma y hemos crecido juntos y y agradezco todo el apoyo de disco tras disco y canción tras canción porque no es fácil Yo tenía los discos hablando tú cuando era en LP y le daba besito así a tu cara y no sabía que te iba a entrevistar pero si aquí te has reunido después de tantos años con los chicos ¿se han visto? no los he visto a todos he visto en alguna ocasión a Tony que una vez me acompañó en una de esas parrandas que celebramos en Navidad en Puerto Rico que es que se reúnen bueno tú sabes que nos reunimos en familia y después vamos a visitar algunos familiares yo lo hago en República Dominicana nosotros lo hacemos entonces lo vi en una ocasión a él Migue está trabajando en la Cruz Roja y es un piloto de helicóptero fantástico a las cosas extremas es lo que lo mandan a él cuando hay algún derrumbe o cuando hay alguna tormenta que es peligrosísimo y he mantenido el contacto con él y con Rey lo vi también en una ocasión no hace mucho pero ya han pasado varios añitos y a todos y a todos les ha ido bien pero tú sabes que los caminos se abrieron con nosotros pero el recuerdo está tú sabes esos momentos que se viven nunca se olvidan porque son los que te hacen crecer como personas ¿qué se siente haber vivido siempre en la celebridad en la vida pública en la fama? ha sido la vida yo no tengo un punto de comparación siempre he sido cuando te dicen Chayanne me lo decían desde que nací mi abuelo mi mamá Chancito en el diminutivo mi amor Chancito Chán ven para acá ¿y te decía ella Chayanne? ¿cómo? ¿te decía ella Chayanne o Chancito? todo el mundo ¿a pesar de tu nombre de pila? mi nombre Elmer es como si fuera Elmer Chayanne porque Chayanne siempre ha estado pero que ellos tú sabes que el cariño y cuando eres niño es el diminutivo o te cortan el nombre en vez de Chayanne Chan Chay Chancito o sea pero pero así ha sido así ha sido todo este tiempo y hemos crecido en esta carrera que que ha sido maravillosa yo no tengo punto de comparación con una vida regular sino con una maestra que estaba conmigo en la sala dándome las clases y luego yo tenía que ir a Puerto Rico a instrucción pública a hacer los exámenes o sea que no es la vida normal pero para mí sí lo es y le he aceptado así y la trato de cuidar siempre y lo más maravilloso de todo esto que cuando se tiene un punto de comparación de una carrera limpia bien manejada sin escándalo se habla de Chayanne ¿cómo lo has logrado? ¿cómo lograr esa magia ese mito de separar la vida profesional de la personal y mantenerla personal de forma tan hermética? Tratas de no decir las verdades tratas de ocultarlo ¡Ajá! yo te voy a sacar entonces esa verdad eso quiero saber no mentira aquí aquí todo se sabe más hoy en día que estos teléfonos lavan ropa si los teléfonos ahora lavan ropa toman fotos hacen llamadas entonces te hacen manicure pero y que te hacen de todo no eso es darle de lo mismo que uno recibe en el show tú has visto shows y tú ves lo que la gente el cariño que te dan después de eso terminas haciendo muy pocas cosas son 20 actividades donde quiera que llegas puedes llegar a un país pero tocas 4 o 5 ciudades y hay muchos compromisos ahora mismo yo normalmente no hago entrevistas antes del show porque tengo full de de enfoque hacia toda la gente que te va a ver no importa que estés cantando en todo estare o que se yo o torero o provócame los arreglos son distintos las coreografías son distintas las luces saber donde te tienes que poner los cambios de ropa son muchas cositas que tratas de como que hacer la lista antes de salir al show pero aquí estoy encantado ay que bueno representación dominicana que más se puede pedir que haces tú en esos momentos te vas a acostar te retiras tratas de descansar para reponer energía yo llevo lo normal termino comiendo después de una gran fiesta y una energía increíble termino en una ducha en una ducha y después tengo mis pijamitos ¿Qué haces en casa por ejemplo en los tiempos libre? ¿Ahora está de moda que los chicos cocinan? ¿Cocinas tú? ¿Se te da bien o no? Yo sé hacer los huevos como tú quieras eso es lo único fritos, revueltos fritos, revueltos este hervido y ya y te puedo hacer pero me gusta comer bien ¿Qué te gusta? ¿Qué es tu comida favorita? Desde arroz y habichuela mangú allá se hace muy buen mangú ¿Estás invitado? ¿Estás invitado? pasta de todo ceviche ¿Cómo sus plantas sustituyen o te reclaman las ausencias en tu casa tus hijos? ¿Cómo ha sido? Hay comunicación que es lo más bonito tú sabes que todo el el media te acerca de alguna manera fuera de la llamada ahora puedes ver a tus seres queridos porque están los distintos apps que puedes hablar y mirarlos eso que veíamos cuando chiquitos en Disney cuando vas a poder tener una conversación con Japón y te vas a poder ver con la persona o estudiar todo eso lo tenemos ya a nuestro alcance y algunas veces hasta da miedo a la velocidad que van pero si lo aprovechamos para unir a la familia y hay comprensión y eso es lo más bonito y se entiende lo que es la carrera se entiende las ausencias y cuando estás presente pues es calidad de tiempo eso es lo más importante que haya calidad de tiempo y tratamos de hacer eso estamos cerquita del día de los padres ¿recuerdas tú lo que sentiste cuando te dijeron vas a ser papá? Ah no una emoción muy grande un susto claro porque tú nunca estás preparado o sea yo ahora cuando hablo con mi hijo con Lolo Lorenzo y le digo uno nunca está preparado para decir quieres ser mi novia para decir vamos a casarnos para decir voy a tener un hijo son cosas que salen por el gran amor el gran amor es el que te impulsa a que salga pero uno obviamente obviamente se cree que está brincando un abismo no la incertidumbre de funcionará no funcionará qué es lo que tengo que hacer y lo que hay que hacer es dejarse guiar por el amor o sea tú siempre que te guías por el amor es como cuando estoy haciendo el show ya te preparaste ya ensayaste ya trabajaste entonces ahora es hacerlo pero el dar el pie derecho para subir esa escalera todavía te da esa cosquilla siempre 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 tú tienes esa emoción de esperar llegar y que la gente disfrute de lo que estás haciendo y que participe tratas de no decir las verdades tratas de ocultarlo ajá yo te voy a sacar entonces estás borrada eso tan loca tan loca tan ella te voy a sacar